Netflix, consulta por factibilidad en Telsur.cl. Postula hoy a los posgrados de la Universidad San Sebastián C de Valdivia. Infórmate llamando al 600-300-1400 y Centro Médico y Clínica Odontológica España. Solicita evaluación dental gratuita al 227-7700. Diez de la mañana con diecisiete, estamos haciendo mañana de noticias en El Conquistador, en la región de Los Ríos. 95-7 es nuestra frecuencia y por supuesto también reiteramos nuestro saludo a toda la colonia española residente acá en nuestra región. Hoy se está celebrando este Día de la Hispanidad y para hacer un poco de historia también, Día Nacional de España, llegada de Cristóbal Colón al continente americano 12 de octubre de 1492. Así que reiteramos nuestro saludo de quienes hacemos El Conquistador acá en Valdivia. Vamos a conversar próximos minutos con nuestra invitada que es educadora diferencial, es la profesora Virginia Díaz de El Colegio San Marcos. Ustedes saben que hemos estado conversando con diferentes docentes del Colegio San Marcos que están en un proceso de matrículas abiertas para primero, segundo y tercero básico para que ustedes también conozcan un poco este colegio donde la educación regular la hicieron muy muy especial. Está en calle Los Pelúes 085 acá en el sector Isla Teja. Así que vamos a conocer un poco a la profesora Virginia Díaz y cuál es el trabajo que ella realiza en este Colegio San Marcos. ¿Cómo está, profesora? Gracias por venir al Conquistador. Hola, muy buenos días. Contenta y con ganas de entregar información y profundizar un poco en el tema de la inclusión. Sí. Habíamos conversado con la directora la vez pasada, habíamos hablado del tema de la inclusión. ¿Cómo debe ser una educación inclusiva entonces acá en nuestro país y por supuesto acá en la región de Los Ríos, en el Colegio San Marcos? Bueno, debe ser, la educación inclusiva debe ser capaz de identificar las necesidades de los estudiantes a través de la participación de toda la comunidad, buscar estrategias y metodologías para poder cumplir y poder suplir y poder compensar las necesidades que presentan los alumnos, los estudiantes. Claro, claro. ¿Cuáles serían un poco las barreras que están impidiendo la participación, la convivencia y también el aprendizaje en condiciones de equidad de todos los estudiantes? Bueno, existen bastantes barreras. En general se pueden englobar en barreras culturales, pero existen barreras físicas. Todavía eso lo podemos ver en, por ejemplo, la falta de rampa, difícil acceso a las oficinas públicas, se está trabajando en eso, pero las veredas, hay una que sirve, otra que no sirve. No hay una cosa constante, no hay un trabajo más estructurado en relación a las barreras físicas. También está la barrera de comunicación. ¿No es cierto? Que pasa con la lengua de seña. No todo el mundo maneja la lengua de seña. Claro. Ya lo mismo dentro de un colegio regular, tengo alumnos que son con discapacidad auditiva, pero no todo el mundo maneja la lengua de seña. Lo mismo con alumnos que tienen dificultad visual, el braille, también existe esa dificultad. Entonces esa es otra barrera, la barrera de la comunicación. Tenemos la barrera física, también tenemos la barrera social, ¿no es cierto?, del estigma, de estereotipar, de la falta, digamos, de conocimiento que piensa en general la sociedad, que la discapacidad intelectual o la escuela especial son aspectos hasta que, por ejemplo, se contagia o se pega o existe esta visión, digamos, desde fuera, ¿no es cierto?, que tenemos que todos ser inclusivos, es una palabra que se escucha habitualmente a diario, la inclusión en general, pero una vez que tenemos algo cerca, eso cambia, eso cambia. Uno lo nota, lo conoce, lo siente, digamos. Sí. Profesor, ¿usted considera que las políticas públicas en los últimos años han favorecido un poco al fortalecimiento de esta educación de inclusión o inclusiva? Sin duda, sin duda, se ha trabajado bastante, estamos en proceso, falta mucho, sobre todo en la educación regular, ¿no es cierto?, se habla mucho de inclusión, de co-ocencia, de trabajar mano a mano con la educación básica, educación media y la universidad también, pero falta preparación más de la base, ya, porque esto surge de una forma, de un día para otro, algo así, pero falta que el profesor, digamos, esté más abierto, capacitado, porque no nos han capacitado en aquello, entonces nos llega de repente niños muy distintos a los otros, entonces se complica un poco el desempeño en aula. Claro. Hay barreras, pensamos, en culturales, psicosociales, que dificultan un poco la inclusión. ¿Cuáles ve usted? Bueno, está la barrera, digamos, que es importante el lugar donde tenemos a nuestros niños, ¿no es cierto?, se dificulta el acceso, por ejemplo, a la salud, cuando no existen los medios económicos para poder trabajar en ellos. Los consultorios a nivel, por ejemplo, de salud pública, están muy preparados, existen muchas terapias, muchos terapeutas y profesionales de apoyo, pero eso diría que es la principal dificultad, el poco acceso a la salud o a las terapias, que ayudan bastante. Nosotros como colegio facilitamos el transporte, por ejemplo, a nuestros alumnos recorremos Valdivia completo. Claro. Ya. Y un transporte gratuito. Exacto. Bueno, y yo creo que es una de las barreras, aparte de lo social, ¿no es cierto?, del poco acceso o dificultad de acceso a la salud pública de calidad con respecto a la discapacidad, está también, lo más potente es lo más cultural, digamos, yo soy como, por ejemplo, con respecto a la Teletón, la Teletón es una súper buena obra, recibimos ayuda de ello, pero en la sociedad son solamente 27 horas. Para nosotros es un trabajo de 65 días, y mío hace 23 años que yo trabajo en educación especial, pero para el resto de la sociedad son solo 27 horas y ya el otro día nos olvidamos. Y lo otro también que en el Colegio San Marcos, yo me he dado cuenta, son vecinos acá de la radio, que no solamente se trabaja con los niños, sino que también con los padres apoderados, porque el trabajo que hay que hacer en casa también... O sea, es un pilar fundamental. Claro que sí. O sea, sin los padres no podemos lograr absolutamente nada. Claro, los objetivos. Exacto, porque nosotros creamos las estrategias, ¿no es cierto?, existe, ahora está, ahí está el DUA, ¿no es cierto?, que es una forma de poder captar las necesidades, las diferentes necesidades de nuestros alumnos, y ahí eso se hace en educación regular también, de poder ir flexibilizando las estrategias de aprendizaje, los estilos de aprendizaje de cada alumno, pero la casa tiene esto que seguir, ¿no es cierto?, crear niños más autónomos, más independientes, y nosotros, bueno, tenemos educación regular, partimos al revés, estamos en la inclusión al revés, y nuestros niños de educación regular no hacen diferencia con nuestros alumnos de la escuela especial, y es eso un poco lo que siempre se comenta, o sea, los padres, o sea, los niños cuando son pequeños nunca se dan cuenta que existe alguna diferencia entre ellos, si somos los adultos los que creamos este estereotipo. Estamos con la profesora Virginia Díaz, educadora diferencial del Colegio San Marcos, estamos viendo este tema de la inclusión, fíjense que las escuelas son las que deben acoger a todos los niños independientemente de sus condiciones físicas, intelectuales, emocionales, lingüísticas, y encontrar la manera de educar con éxito a todos los niños y niñas. Profesora, ¿es posible generar procesos de enseñanza-aprendizaje en donde todos los niños, independiente de sus particularidades, puedan aprender? Por supuesto, todos podemos aprender, todos, no hay excepción alguna con respecto a eso, solo tenemos que buscar la forma para poder generar un aprendizaje de calidad, ya no es tanto la cantidad, sino que la calidad, para poder desarrollar un niño, niña, adolescente, joven, adulto, integral. Ya. Pero todos podemos ayudar, todos pueden aprender y tenemos nosotros el deber de buscar la estrategia para poder enseñar y producir un aprendizaje de calidad. ¿Cómo es el rol de los profesores en todo esto, en la educación inclusiva? Bueno, nosotros somos el medio, ¿no es cierto?, facilitadores para provocar, digamos, para generar, digamos, aprendizajes. Ya, el profesor es el que tiene que buscar. Ya. Tiene que buscar la forma de poder generar un aprendizaje de calidad, ya, a través de estrategias, metodologías distintas, que van todos los días, digamos, contribuyendo y nos están capacitando para aquello. Ok. Oye, queremos agradecer la visita de la profesora Virginia Díaz, del Colegio San Marcos, educadora diferencial, contando un poco sobre esto, sobre la educación inclusiva. Muy importante, en el sistema educativo, el que debe cambiar para poder contemplar la diversidad en las aulas, y no al revés, son los establecimientos vocacionales. Esto es lo que entendemos por educación inclusiva. Colegio San Marcos, si ustedes quieren traer a sus hijos, es donde van a poder encontrar la mejor red de apoyo para obtener una educación integral. Cuentan con un equipo multidisciplinario permanente, de profesionales a educadoras, profesores, psicólogos, terapeutas, fonaudiólogos, kinesiólogos, todos expertos en el logro de aprendizajes significativos. Colegio San Marcos, donde la educación regular la hicieron especial, para que ustedes los conozcan. Están en calle Los Pelúes, 085, Isla Teja. Su teléfono es 632-229313, 632-229313, www.colegiosanmarcosvaldivia.cl, www.colegiosanmarcosvaldivia.cl. Profesora, muchas gracias por venir. Gracias a ustedes también, y los invitamos a conocer el Centro San Marcos, y además no solamente para acudir, digamos, para matricular, sino que también somos un centro de referencia, y pueden venir a buscar información, y nosotros les buscamos el mejor lugar, o las recomendaciones que necesiten. La orientación que uno tanto necesita. Ok, muchas gracias. Gracias a ustedes. Hacemos la pausa, 10 con 28, mañana de Noticias Somos el Conquistador, acá en la Región de los Ríos.